Muy, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a la hora que vayan a ver esta entrevista. Estoy hoy con un invitado que nos va a contar un poco sobre lo que es cría yoga. Y Luis Requena, es un gusto conocerte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estoy contento de que tengamos la oportunidad de comunicarnos con el mundo, porque esta es una comunicación a nivel mundial. Así es. Bueno, cuéntanos un poco sobre este camino. Hay muchas personas que no saben qué es el cría yoga. ¿Hay diferentes yogas? Hay muchas formas de yoga, un montón. Permíteme, yo he escrito un compendio que se llama La historia del yoga en Bolivia. Y en este libro, en este folleto, en su libro, explico cómo es que el yoga ha llegado a Occidente. Y cómo es que el yoga ha llegado a Bolivia. Y cómo es que el cría yoga ha llegado a mi vida. Porque hay muchas formas de yoga. O sea, el yoga, el yoga, un montón de yogas. Pero el cría yoga ha llegado, el maestro Bhagavan Bhagavad Gita, realmente es único. Porque es un mecanismo, la palabra que utilizo, mecanismo, de hacer descender la luz en la materia. O sea, es condensar la luz divina, de luz por luz, en luz líquida. Luz líquida. Y esa luz líquida, que entra por encima de la cabeza, se llama ambrita. Este ambrita es un néctar, un néctar, una embasía. Y es dulce como el miel. Eso es lo hecho de hablar de esto, me emociona. Estoy queriendo llegar a ayudar. Bueno, entonces, esta técnica consiste en hacer bajar la luz divina de energía con una técnica básica que nuestro hermano maestro nos ha enseñado. Y para esto hay que recibir un Disha. El Disha es una iniciación. O sea, un permiso, una autorización de él. ¿Para qué? Para que realmente podamos ir captando esta energía, ir canalizándola, ir dirigiéndola a los diferentes centros del cuerpo. Esta energía entra por encima de la cabeza, llega en el pineal, la pituitaria, los tiroides, los paratóides, va bajando. Y a medida que baja, va potenciando todos los centros. Los va desarrollando. Hasta que llega a la base, y en la base ocurre un mecanismo. Aquí en la base de la columna vertebral está lo que llamamos la Kundalini. Kundalini es una fuerza poderosa divina que está dormida. Se la simboliza como una serpiente enroscada, con tres culpas y medio, y que tiene la cabeza apoyada, tapando la entrada a los tres tubos. Porque hay que explicar un poquito. Hay tres tubos concéntricos en la espina dorsal. Uno se llama Shushumna, el más amplio. Dentro de él es Shushumna, Shushumna y Vahirini. Entonces, estos tres tubos corresponden a la conciencia divina en diferentes grados. O sea que, al bajar la corriente por estos tres tubos, llega al fondo, activa la energía divina, y ésta se levanta, sube, y luego toca la cabeza. Entonces, este arte se llama Kriya Yoga. O sea, el arte de bajar y subir. ¿Ya? Aquí hay un detalle muy importante. Los grandes rices de la vida, de la humanidad, se han dado cuenta que el ser humano requiere dos millones de años de evolución. ¿Para qué? Para desarrollar la conciencia divina. Pero para el ser humano normal, es casi imposible. Entonces, aquí tenemos el gran regalo. El gran regalo. Nuestro Bhagavadshad Babaji. Este ensalado es Kriya Yoga, que corresponde a bajar la corriente divina, los 27 segundos en que baja, y otros 27 a subir. Y cada bajada y subida de energía corresponde a un año de evolución. Entonces, se encuentran que los demás caminos son bicicletas, carreta de bueyes. En cambio, este yoga es la vía directa, el avión, el avión que vuela, es un jet que sube y nos une al divino, a la divina conciencia. Entonces, esto realmente es un gran regalo. Porque es un regalo. Hay que pensar lo siguiente. Si necesitamos un millón de años de evolución para lograr la conciencia divina, entonces tendríamos que hacer un millón de crías para que desarrollemos esta potencia. Pero, como esta energía es muy fuerte, muy potente, nos puede quemar. Directamente nos quemaríamos. Entonces, por esta razón, nuestro bioma maestro nos ha dado la técnica de bajar y subir solamente catorce veces. O sea, son catorce años de evolución. Entonces, yo lo que voy a enseñar voy a hacer vamos a bajar y subir siete veces. ¿Por qué? Para que sea suave. Entonces, va a llegar el momento en que sí podamos ir activando y despertando todo el potencial que el ser humano tiene. Porque ese potencial está más necesitado en los chakras. Estoy viendo ahí una imagen de un maestro con sus chakras. Es una bella imagen que me gustaría tenerla. Y lo que tú dices es que has empezado esto como una práctica y se toma tal vez mucho tiempo. ¿Eso hay que hacerlo cada día? ¿O qué? ¿Cómo puede uno comenzar con esto? Ya. Esto hay que realmente hay que hacerlo todos los días. Hay seis momentos importantes del día. Seis de la mañana seis de la mañana mediodía seis de la tarde y media noche. O sea, es decir, es lo que es lo que llaman los astrólogos ascender, realizar, usar y descender y llegar abajo. Entonces, aquí estamos viendo que esta técnica tiene y debe usarlo por lo menos cuatro veces al día. pero, debido a la forma de vida que tenemos, yo lo voy a dedicar que solamente hagamos una vez al día, el momento que podamos, que queramos, sin obligación, sin comprensión, sin obligación alguna, simplemente por amor, amor a la vida, amor al divino. Pero esto, esto tendría que hacerse diariamente, ¿verdad Luis? Sí, claro que sí. No es que haces una vez a la semana y ya está. No, sirve, igual sirve, igual sirve, porque no te cuento, esto funciona o funciona, porque la energía es divina, es conciencia pura. ¿Y cómo es que, cómo, cómo podríamos notar ese cambio? Si hay personas que nunca en su vida han hecho pueden hacerlo o necesitan una preparación de yoga antes. La forma que estoy enseñando es bien fácil, pues, vas a ver cómo, como, como un mesa con ejercicios de tensión, reacción en el cuerpo y luego ejercicios de cuello, cabeza, mira la vela, pero son técnicas que nos van a ir capacitando y desarrollando paulatinamente en este camino. Esta técnica de la vela, por ejemplo, es muy importante, ¿por qué? Porque nos comunica con la luz divina. Claro. Esta luz divina la vamos a captar con la velita y la vamos a llevar a la frente, en la frente, hacia atrás, en el pinel y vamos a ir desarrollando el poder divino y que está en nosotros. Vamos a despertar activar para que funcione y nos sirva adecuadamente en lo que en lo que hacemos en nuestra vida diaria. Porque, date cuenta, si tú y nosotros tuviéramos cuerpos enfermos, débiles, ¿qué podemos hacer? Nada. Necesitamos cuerpos fuertes, sanos, necesitamos desarrollar el Kaya Sidi, la salud perfecta, divina, el Kaya Sidi. Te cuenta esa palabra en sánscrito, Kaya, poder, Sidi, poder, Kaya, salud, el poder, la salud perfecta. Entonces, lo que tú estás diciendo es que haciendo esta práctica el sistema inmune y toda la salud mejora también. Claro que sí. No me ves sin barbijo. ¿Y qué otros beneficios más tiene a nivel del cuerpo o de la mente? ¿Ayuda a concentrarse más? ¿Qué hace el Kriya Yoga? A nivel mental, una de las cosas que el ser humano no tiene, no tiene atención, no tiene una capacidad de fijar la atención en un punto. Siempre tiene la mente dispersa, anda picotando con un picafol porque por otro lado. Con esas técnicas vamos a desarrollar el poder de la concentración divina. O sea, podemos lograr los siete niveles. ¿Ya? Y con este poder de concentración vamos a lograr obtener los iris. ¿Qué son los iris? Los poderes. Que cada ser humano tiene un montón de poderes en su vida. Esos chakras que están mostrando en la imagen están mostrando eso. Cada chakras es un punto de poder. Es un nivel de poder. Y cada chakras corresponde a un elemento. Vamos con un campo. El de la base sí corresponde al elemento tierra. O sea, todo lo que es físico, sólido, huesos. El segundo centro corresponde al elemento agua. El tercer centro corresponde al elemento fuego. El cuarto centro corresponde al elemento aire. El quinto centro corresponde al elemento lustro. y el sexto y el séptimo centro corresponde al ser divino. Entonces, nos damos cuenta que al desarrollar estos centros vamos a desarrollar no solamente capacidades, poderes, también vamos a desarrollar básicamente el sentido perfecto de lo que significa salud perfecta y divina. ¿Y para esto hay alguna restricción en el tema de personas que tal vez no puedan caminar o tengan algún problema de inmovilidad? Bueno, en ese caso hay que ver cada caso según la persona porque es muy problemático en general. Simplemente hay que ver cada caso. ¿Y cuánto tiempo dura la sesión o la rutina que se va a hacer? Nosotros 20 minutos. Lo máximo. 20. Y eso para rutinamente. Ahora puede ser que lo ideal sería que lo creemos una hora. pero con calma con calma con tiempo se va a lograr. En el momento con los 20 minutos basta. Y Luis esta rutina que nos vas a enseñar ¿se la puede volver a repetir y es la misma cada día en esos horarios? Por supuesto. Sí, señor. Sí, señor. Porque justamente al repetir ¿qué están haciendo? Están replicando el principio de la gota de agua que cae y agere una piedra y agere una piedra? Entonces está esta técnica hay que repetirla una y 20.000 veces hasta que logramos el efecto poderoso divino. O sea que realmente manifestemos la luz divina en todo nuestro ser. Está, está, actualmente está en nosotros pero no está manifestada. Está manifestada a nivel humano muy tenue muy pobre pero al comenzar practicarlo vamos a llegar a manifestar a nivel divino cada vez con más potencia con más fuerza más poder más sabiduría más amor sobre todo amor. ¿Podrías por favor contarnos un poco de quiénes son esas personas que están en tu espalda? Las fotos de quiénes son? El que está arriba es nuestro primer mentor igual es su papaya el siguiente es Lahiri Mahalaya su jípulo el que está debajo es Sir Yutra Suariri luego vendría para Hamza Yogananda Kiri este es mi mentor y maestro que me ha ayudado a lograr esas cosas todo esto Entonces los demás los demás discípulos de Babayim iluminados realmente maestro para todos para para Hamza para Hamza quiere decir el gran cisne el gran cisne liberado para el más alto Hamza ¿Estás contando? para Hamza y este título solamente lo obtienen las personas que han logrado este nivel un nivel de real conciencia cósmica real conciencia divina ser un pan Hamza es una maravilla y y ahora con el tema de esta práctica tú sabes que estamos en un mundo donde todo el mundo quiere aprender en un rato en un fin de semana todo ¿en qué tiempo se puede aprender o por lo menos empezar a sentir esta conexión una experiencia que tengo por lo menos en 14 días cuando empiezas a disfrutar poder manifestar esta maravilla pero esto es muy paulatino depende de cada persona ¿y depende también de la cantidad de veces que se practica o se puede hacer también estas cuatro es cierto también es cierto eso pero hay que ir con calma porque mucha gente que se bloquea que usa esa palabra pero eso es querer caminar a dar saltos no aquí hay que ir con calma piano piano se va a paso paso paciencia aplicar la ciencia la paciencia perfecto y ¿me puedes comentar cómo es que se puede hacer esto se necesita alguna ropa especial algún espacio o es sentados parados echados yo lo prestigo sentado en posición del otro ahora si tú puedes hacerlo muy bien perfecto no importa cómo la cosa es que lo hagas ok no se necesita entonces espacio como para hatha yoga por ejemplo es que se va a hacer posturas ¿verdad? no necesitas todo eso porque son faramayas esos son como te diría inventos de la gente para vender más cosas el arte es vender vender colchonetas ir vendiendo aquí no vendemos nada aquí solo estamos con amor y alegría aquí hay ahora ok bueno entonces vamos a estar muy felices de conectar contigo y empezar esta rutina van a ser clases semanales ¿verdad? no hay no se no hay alguna cosa que se tenga que traer hay que tomar apuntes o algo o directamente pasa con que te pongas atención se te queda grabado porque todo queda grabado en la mente así que el ser humano el ser humano es un ser muy complejo y muy divino tiene todo tenemos todo todo es en nosotros todo lo único que hay que hacer es despertar activarlo ¿listo? ok perfecto entonces por favor ¿puedes hacer la invitación para las personas que estén viendo esta entrevista para que se unan? bueno bienvenidos todos que quieran compartir esta maravilla bienvenido sean yo recibo con amor y alegría muchas gracias